¿Qué tal amigos de Skipping TV? Estamos de vuelta para esta segunda mitad entre el equipo de los Regios Azul de Oro y el Real San Cosme desde la ciudad deportiva Monterrey les saluda Abraham Durán su servidor y mi compañero Jesús Rivera alias el Skipping ¿Cómo estás Abraham? Muy bien, gracias por estar aquí en esta transmisión de la Fiebre de Fútbol por Skipping TV, el clásico de la Fiebre damas y caballeros, es patrocinada por Toda Empanada Secursal Centro Social Electric Unión Sin Límites, Pobres Sin Límites, Sporelli Sports, Carrera México, Tifi Art Diseño y Arquitectura y Skipping TV, muchas gracias por estar sintonizando ya va a comenzar el segundo tiempo, empiezan a compartir empiezan a etiquetar a sus abuelitas, a sus papás, a sus mamás a sus madrazas, a todos damas y caballeros porque es el clásico y también vamos a dar un balón al final del partido o lo vamos a mandar por paquetería o lo que tú quieras pero se va a poner buenísimo damas y caballeros y parece que va a haber cambio cambio patrocinado por Toda Empanada Secursal Centro Social Electric, Unión Sin Límites, Pobres Sin Límites Sporelli Sports, Carrera México Skipping TV y Tifi Art Diseño y Arquitectura parece que va a entrar con el número 10 Enrique Joel o Joel Olvera Joel Enrique, perdón, disculpen ustedes Joel Olvera no, Joel Enrique damas y caballeros con el número 10 y con el número 12 Omar Correa Abraham te la dejo échale papá ya estamos preparándonos para la indicación del árbitro para empezar esta segunda mitad le metemos un poco de calma para que empiece y ahora sí ya se juegan los segundos 45 minutos desde la ciudad deportiva Monterrey es la liga TDP que la vives a través de Skipping TV el equipo de azul y oro recibe al Real San Cosme recordándoles que el partido va 0 por 0 en esta en este juego pendiente de la jornada 1 que se supone que se debe de haber jugado como en octubre pero pues se pospuso el día de hoy aquí viene el disparo lo intentaba el número 12 Omar Correa recién ingresado por parte del equipo de azul y oro ¿quién más me dijiste que era el 10 Jesús? así es este el número 10 por parte del imperio es José Rivera y por parte de el conjunto de los capitanes es Joel Enrique ok Joel Enrique es el número 10 y aquí viene la jugada y hay un fuera de lugar en contra del equipo de azul y oro le intentaba Abner Sánchez ahí mientras intentamos escribir el cambio agarrando el micrófono y escribiendo ¿no? multiusos y ahora sí ya se viene el cobro por parte del equipo de San Cosme la juega en defensiva Ayrán Bárcena poniéndole un poco de calma para el número 39 Brian Baena que ya la juega hacia atrás con Bárcena Baena, Bárcena y otra vez para Baena el pase largo que en busca del Ajax la va a recibir bien viene el Ajax se mete al área ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Cosme! apareció Alejandro Reyes alias el Ajax la recibió en tres cuartos de cancha se metió al área y cruzó a Diego Moreno para el uno por cero prácticamente iniciando esta segunda mitad ya lo gana el Imperio golpe duro para el equipo de azul y oro estoy contigo estoy contigo Jesús no Abraham no me dejaste ni respirar yo me estaba tragando un chicle que me atragando y el Ajax diciendo con permiso adiós me voy a Marte hacemos una colonia y nos transformamos en los marcianos imagínate nada más hasta Toñera ya empezó a hacer hasta canciones de los marcianos nosotros no lo esperábamos Abraham yo creo que la oficina tampoco un gol de vestidor de esta segunda mitad lo festeja Tinajero lo festeja la banca del equipo de San Cosme porque azul y oro había tenido más más jugadas de peligro en la primera mitad pero llega el Ajax y mete este batacazo al minuto 47 del partido 1 a 0 ya lo gana el Imperio aquí tenemos un saque de banda a favor del equipo local y aquí viene el cobro de Daniel Villarreal balón en el área pero se le escapa el esférico Omar Correa tenemos un saque de meta a favor del Imperio y fíjate sorpresa porque rompe esa sequía goleadora de prácticamente cuatro partidos desde la jornada tres que el Imperio no mete un gol ya se quitan esa malaria esa mala racha y pues vamos a ver cómo responde azul y oro porque venía jugando bien el partido estaba equilibrado y pues viene ese golpe anímico duro en esta segunda mitad de hecho ya ya empiezan adelantamientos por parte de ambos equipos y ya la juega el Imperio con este trazo largo en busca de Brian Baena con el número 39 aquí viene el balón largo lo buscaba Baena con la cabeza la gana Correa juega con Uriel Jonás Jonás le sacaron el esférico entre tres ya la jugaba Bárcena ahora con Baena la recibe con el número 36 Axel Lagunes el pase largo de Imanol Rivera pero no encuentra destinatario y al final se va a quedar con el balón Daniel que digo Daniel Diego Moreno el guardameta de azul y oro ya la juega otra vez el equipo de San Cosme con Imanol Rivera entre dos medios en la media cancha jugó para el número 23 Brian Rangel ahí se combinaban con el Ajax la pelota para Imanol Imanol que no logra dar el pase Correa la roba por toda la banda Correa empieza a pisar el acelerador tiene a un compañero pero se cruza Rojas pero el rebote no les favorece todavía le queda el esférico y el despeje por parte de Ayrán Bárcena el toque de cabeza defensivo por parte de Jorge Alvear el capitán de azul y oro pero tenemos un lastimado que parece ser que es el número 12 recién ingresado Omar Correa oye y quienes salieron por parte de azul y oro Jesús no se cuanta que salieron ah no se no viste tu tu estabas diciendo los cambios no si bueno bueno ahí vemos déjame checar déjame checar ahorita te las paso pero bueno mientras vemos los cambios quien va a marcar el árbitro porque va a hacer balón a tierra para el equipo de San Cosme como que va les van a regresar la pelota al equipo de azul y oro en una muestra de de fair play bueno no al final dijeron que no y se queda el balón el equipo de San Cosme con el guardameta David Hernández que ya la juega en defensiva con Ayrán Bárcena metiéndole un poco de calma al partido 1 a 0 lo gana San Cosme gol de Alejandro Reyes al minuto 47 prácticamente a los dos de esta segunda mitad sorpresivo gol algo así algo así los sorprende el Ajax y ya lo gana el equipo de San Cosme aquí intenta el despeje Jorge Alvear intentaba ganarla de cabeza Uriel Jonás en la media cancha juega hacia adelante con Jair García se la regresa Jonás robó con el 19 Calais Sauceda intercambio de posesiones entre ambos equipos no logran agarrar el esférico de manera prolongada y aquí ya le intentaba jugar en la individual Ernesto Gaspar pero le hicieron un sándwich una faltita en la banda de la izquierda y tenemos falta en favor del imperio que ya se prepara el primer cambio por parte de los jugadores de las águilas negras va a entrar con la dorsal número 20 Anastasio Rangel a la espera de ver quien saldrá por parte del equipo visitante bueno visitante digamos administrativamente porque pues ambos juegan aquí y aquí hay un tiro libre al cobro parece ser que es Axel Lagunes el que va a cobrar si la vista no nos falla ah no es este Baena y aquí viene el centro la pelota bota y hay un saque de meta parece ser y bueno el cambio va a entrar Anastasio Rangel y va a salir con el número quien es quien sale es es Axel Lagunes con el 36 el primer cambio del imperio en esta segunda mitad que es llevado para ustedes por todo empanada sucursal centro social electric de arc diseño y construcción es por Eddie Sport Carrara México y y pues ya no es que ¿te ve poco? ah bueno también 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 no no es que estos somos nosotros entonces no pues sí no sí también aquí hay una falta a favor del conjunto local lejana prácticamente cerca de la línea de la media cancha poniendo a cuatro a tres jugadores en el área el equipo de azul y oro mientras que dos se quedan fuera y y cada quien cada quien marca el suyo por parte de San Cosme de hecho se repliegan bien porque tienen a prácticamente a los once jugadores detrás de la línea de la falta aquí viene el balón al área y el despeje de cabeza por parte de Irán Bárcena la pelota la juegan ya con Brandon Medina quien intenta quitarse a dos juegan hacia el medio con Mario Calzada intenta intenta organizar el ataque el equipo de azul y oro balón al área la recibe de espadas a la portería hay un taquito el disparo la intentó Jair García que buena asistencia por parte de Omar Correa se la dio de taco y García metió el disparo pero el rebote defensivo hace que no vaya a portería hay un tiro de esquina a favor de azul y oro por la punta de la izquierda en estos todavía primeros minutos de la segunda mitad y aquí viene el cobro deciden jugarla por abajo la buscaban con Miguel Rodríguez van a estar en el límite del área van a llegar a línea de fondo el centro pero se les acabó la cancha y tenemos un saque de meta la intentaba bien igual ya la había sacado con la meta deciden cobrarla rápido el toque de cabeza por parte de Daniel Villarreal el rebote que intenta ganar y Manol Rivera se enfrentaba a Abner Sánchez ya la roba de nueva cuenta el conjunto local intentaban hacer un amague pero se les escapa de la cancha y otro saque de manos para la visita que va a cobrar Leonardo Rojas que tuvo sus sus jugadas en el primer tiempo por arriba pero no no terminó darle por darle dirección adecuada al esférico ya la tiene Airán Baena Baena que juega en zona defensiva espera el movimiento de sus compañeros Banol Largo la bajaba Brian Rangel la pelota con Imanol Rivera la baja el Ajax el autor del gol para Gaspar Gaspar la baja pero la roba la defensiva con el número 18 pero cuidado que la roba otra vez San Cosme la pelota para Gaspar disparo cruzado demasiado cruzado que hasta se va en saque de banda le intentó con el 46 Ernesto Gaspar alias el Fantasma se salva Azul y Oro nada más porque Gaspar no le dio buena dirección se habían se habían organizado bien se habían asociado Imanol Rivera con con Rangel con el Ajax pero Gaspar no termina por darle dirección de portería le intentaba ganar Rivera la roba Correa la entrada la dura el árbitro dice que es pura bola y manda el pase largo la va a intentar ganar Uriel Jonás Jonás llega pero el contacto que hace Uriel Jonás en lugar de favorecerlo lo lo perjudicó y hay un saque lateral a favor de la visita que lo gana por la mínima así es ese es con gol de quién de Alejandro Reyes el Ajax el número 7 muy muy buen gol excelente o sea mejor la recostada por parte de Diego Moreno pero la neta nada que ser ahí o sea era meterla o meterla si se la ajustó el Ajax pero aquí ya la juega Uriel Jonás intenta empatar el equipo el equipo local el equipo de azul y oro Jonás hace hace una mague intenta mandar el centro la pelota va a rebotar en Bárcena y tenemos tiro de esquina a favor de la visita de la visita del equipo local es igual los dos juegan aquí punto balón desde la punta de la derecha va al cobro parece ser que es Joel Enrique el número 10 uno de los que ingresaron ah no es con el número 18 Joel Godín me estás confundiendo entró el 18 en lugar del 10 aquí viene el tiro rebota la pelota en José Imanul Rivera y tenemos un saque de banda intenta defender esa ventaja el equipo de San Cosme ya la recibe el número 5 Daniel Villarreal balón en el saque de banda la recibe de espaldas le roba la pelota el equipo de San Cosme y puede venirse la contra con el Ajax viene Reyes espera la pasada por parte de Anastasio Rangel viene Rangel se va a meter al área el centro que manda la rebota en Alvear recupera la defensiva de azul y oro y aquí hay una falta por parte de Brian Baena tenemos saque saque de banda no 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 falta falta a favor del equipo local en los 13 minutos de esta segunda mitad el número pues en el minuto 58 si las matemáticas no nos fallan 1 por 0 está el marcador el cobro balón al área cuidado que bota el esférico pero antes hace la intervención David Hernández el guardameta del imperio y se salva el conjunto visitante cuidado que aquí juega la pelota el Ajax el Ajax en la banda intentaba desbordar pero aparece la defensiva por parte de Jorge Alvear el capitán de azul y oro y tenemos un saque de manos ambas directivas metidas en este partido gritándole a sus jugadores ahí pues observaciones no que pudieran hacer y pues incluso efusivo la celebración del gol de San Cosme ¿cómo la viste tú Jesús? no pues estuvo buena yo no me la esperé pero me reservo al derecho no es cierto estuvo muy excelente el gol yo pienso sinceramente que la defensiva pudo haber hecho algo mucho más la neta aquí Lisset Morato nos pregunta ¿cómo va el marcador? va ganando Imperio 1 a 0 con gol al 58 de Alejandro Ajax Reyes sí un gol que nos agarró de sorpresa a todo el mundo apenas estaba acomodando la gente los directivos prácticamente nos estábamos acomodando nosotros y pues gol rápida entonces pues sorprende a muchos pero aquí tenemos un herido un caído un águila caída un águila caída prácticamente que ya le están aplicando ese sprite mágico con el que se recuperan los futbolistas rápidamente y ya se levanta pero vamos a tener otro cambio por parte de Azul y Oro va a entrar con el número 2 Brian Chaylian ojo eh Chaylian no Chaylian Chaylian también hay un pequeño aplauso se lleva el jugador de San Cosme que parece ser que no va a continuar como que un tirón ¿no? ¿qué te gusta? un pequeño tirón sí de hecho va a salir y va a entrar Brian no Brandon Neufraga con el 27 y también va a entrar Christian Palacios con el 34 entra con el número 2 Brian Chaylian de Azul y Oro y sale está muy lejos el jugador de Azul y Oro para identificarlo el de Azul y Oro que salió va del otro lado de Azul y Oro no de no de San Cosme posiblemente es Abner Sánchez sí Abner Sánchez lo veo por el esquipi cabrón ¿no? sí 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 entró entraron Christian Palacios Brandon Neufraga es que hacen muchos cambios al mismo tiempo se confunde aquí viene el balón al área el despeje por parte de Omar Correa tenemos un tiro de esquina salió Brian Rangel por parte de San Cosme y entró Christian Palacios es que hubo dos cambios sí entró Fraga entró el futbolista Brandon Neufraga y cuidado que aquí ya juegan el tiro de esquina con el Ayas deja hacia atrás para Imanol Rivera el centro el despeje defensivo por parte de Brandon Merina y aquí hay una falta ¡el penal! penalti a favor del equipo de San Cosme puede ser el 2 a 0 que pueda marcar una diferencia dura en contra del equipo de azul y oro al minuto 16 de esta segunda mitad reclama Jorge Alvear al al árbitro central Rigoberto Sosa porque cree que fue injusta la marcación del penalti y aquí va el cobro Ernesto Gaspar aquí hay jugada clave que puede ser la que enfile el triunfo de San Cosme o que pueda volver a motivar al equipo de azul y oro se viene la pena máxima y disculpen con los cambios pero pues no nos dejaron decirlos bien aquí viene Eduardo Gaspar contra Diego Moreno se viene el cobro del penalti puede ser el 2 a 0 le pega Gaspar la falló la mandó por la izquierda disparo raso cruzado de más se salvó el azul y oro y jugada que puede cambiar el partido porque el golpe anímico de salvarse de un penal es muy poderoso para cualquier equipo te puede cambiar todo entonces aquí la jugaban con Gaspar pero ahí fuera de lugar se salva el azul y oro del 2 a 0 en esa pena máxima pues como que le fallaron los nervios a Gaspar pero ya la juega aquí Brian Chaylian del equipo de azul y oro jugaba hacia atrás con el número 29 Miguel Rodríguez cuidado que aquí ya la puede meter otra vez San Cosme viene el Ajax balón por arriba esa vaselina que intentó el Ajax y era el doblete se va por encima del larguero el balón se salvó otra vez azul y oro querían aprovechar en esa en esa contra pero el Ajax le picó de masa al esférico y el tanteómetro le falla el balón se va por encima como estás muy impactado Jesús que necesito algún comentario de tu parte no 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 o sea ese gol fue falla producto de pues imperio o sea todavía están en el juego si algo le conozco al imperio ya le mostraron contra por ejemplo Caderita Club Fútbol o sea con todo respeto pues que los chavos tienen 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 blanquillos tienen tienen ganas o sea ese es el momento para buscar el empate así de simple y aquí tiene el equipo de azul y oro en una falta la va a cobrar con el número 18 Joel Godina uno de los que entraron en esta segunda mitad de los dirigidos por parte de Felipe Cantú estamos en el minuto 19 de esta segunda mitad uno por cero recordarles lo gana San Cosme y también a los que si es que apenas nos están escuchando pues ya fallaron un penalti Eduardo Rafael bueno ya le respondimos y Sandra CM dice excelente juego Brian Rangel un saludo a todos los que nos están viendo aquí hay un tiro libre acomoda ya sus jugadores el equipo de azul y oro cinco en el área buscando el empate pero deciden jugarla en corto con Villarreal Villarreal intenta ganarle el duelo a Irmanol el balón que está en la línea de cal sigue entre dos ahí un lleguecito y hay una falta le dejó un recuerdito José y Manol Rivera pero el árbitro señala que ese recuerdito no es legal y tenemos un tiro libre jugada balón parado cerca del área que puede ser peligrosa incluso incluso Cantú le da unas instrucciones a su jugador Joel Godina con el número 18 como que algún van a ensayar algo van a preparar algo también el equipo de San Cosme calienta toda su banca tenso se empezó a tornar el partido después de la falla de ese penalti al cobro va con el número 18 Joel Godina jugada balón parado para el equipo de azul y oro seis en el área y llega un séptimo aquí viene el centro pero la rebota en y Manuel Rivera y puede salir a la contra San Cosme cuidado que la recibe otra vez Godina Godina intenta mandarla al área pero se cruza Leonardo Rojas y despeja el esférico y despeja el esférico para un saque saque de banda un poco de confusión entre ambos equipos y ya le intenta jugar Uriel Jonás pero se echó ahí un clavadito el árbitro no se la compra y dice hay saque de meta cuidado que que los pueden amonestar por por simulación al final Rigoberto Sosa el árbitro central pues no no decide llevarla a mayores se la lleva tranquila y no le saca tarjeta amarilla ya la juegan con Leonardo Rojas a la espera de que se muevan sus compañeros mete el trazo largo buscaban a a Bárcena que mira hasta donde sube como que hay una leve de rotación en la alineación de San Cosme bueno ya regresó Bárcena y la pelota la controla Diego Moreno el guardameta de azul y oro balón largo la intentaba bajar la pelota le bota cuidado que la puede ganar Correa pero la va a cubrir sigue y al final gana el duelo el número 18 del equipo de azul de azul y oro de San Cosme Miguel Puebla que le cubre bien la pelota Correa no deja que le gane el esférico y cuidado que aquí la gana que la gane el equipo de azul y oro el rebote la va a llegar Correa pero antes se anticipa el guardameta David Hernández se queda con el esférico porque Omar Correa ya amenazaba con tomarla la que pudo haber sido la del empate la pelota que juega por arriba la defensiva de azul y oro el toque de cabeza por parte de Imanol Rivera pero que va demasiado largo no van a llegar sus compañeros y se la queda Diego Moreno que decide recorrer unos metros hacia adelante ya mete el trazo largo la va a ganar el equipo otra vez de azul y oro ganando las jugadas por arriba la juega Anastasio Rangel juega hacia adelante la va a recibir el número 46 Gaspar Gaspar que intenta sorprender pero atento está Moreno que le mata el efecto con el pecho y ya sale jugando en defensiva balón largo para Uriel Jonás que le intenta bajar pero ahí pues no me ayudes compadre le dijo le dijo Daniel Villarreal porque toca el esférico y le rebota en su mismo compañero lo cual le regala un saque de banda a favor del equipo de San Cosme Bárcena la jugaba con Gaspar Gaspar la pierde entre dos defensores juega Correa la peinaba pero no logra encontrar un compañero ya viene el despeje de David Hernández el toque de cabeza por parte del número 14 Edgar Sainz que se va por la línea de banda y tenemos un saque de manos para la visita ¿qué pasó Jesús? no estaba buenísimo el partido ahorita ya se van a romper con todo respeto la madre ahorita va a ganar el que tenga más ganas y aquí viene el centro del Ajax el despeje defensivo que llegó por parte de Mario Calzada tenemos un tiro de esquina a favor de la visita va al cobro José y Manol Rivera el número 10 del equipo visitante quien mete todavía no mete todavía no mete a varios elementos en el área los mantiene en la línea prácticamente en el límite a la búsqueda de los recorridos aquí viene el centro el despeje defensivo la pelota que le queda Palacios el disparo por encima no le imprime la fuerza necesaria y le pega muy alto muy flotadito y tenemos un saque de meta y ya la ya la va a jugar no, no se escuchó minuto 24 de esta segunda mitad estamos llegando prácticamente al minuto 70 de tiempo corrido 1 por 0 le recordamos lo gana San Cosme con gol de Alejandro Reyes y ahorita checaremos también quien le puso 1 a 0 en la rifa del balón de esta liga TDP y aquí viene el cobro balón largo le intentaba ganar Emanuel Rivera pero antes se cruza la defensiva de azul y oro dice que hay un tallón sobre Rivera y hay una falta para el equipo de San Cosme el tallón llegó por parte de Joel Godina señaló la falta Rigoberto Sosa el árbitro central y ya estamos llegando a la publicación de los 40 mil comentarios de de a ver quien se lleva el balón de esta de este torneo de la liga TDP a ver quien le atina al resultado de hoy aquí viene el centro de Bárcena balón a Naria le va a caer a palacio remate de cabeza no era un centro pero hay un fuera de lugar dice el asistente número dos el asistente número dos quien es Jorge Ríos levantó el banderín y pues se anula la jugada ahí estamos revisando bueno le estamos dando un poquito más para abajo para encontrar a los comentarios de a ver quien se va a llevar el balón a ver quien le atina ya la juega el equipo de azul y oro juega la pelota con Daniel Villarreal consiguen el saque lateral a ver estamos checando los comentarios y hasta ahora no vemos que ah bueno Gaby Hernández no ni Gaby Hernández porque le puso favor azul y oro y aquí ya la juega el equipo de San Cosme pero Gaspar se quiso adornar al final no encontró a ningún compañero y termina por perder la oportunidad viene Villarreal que se anima desborda por la derecha sigue Villarreal se meten problemas la defensiva de San Cosme y tenemos un saque de banda pues está cumpliendo lo que querías Jesús porque cuidado el tiro por arriba era jugada de peligro pero hay un fuera de lugar de azul y oro y fíjate se está cumpliendo lo que querías Jesús porque nadie le ha puesto 1-0 favor San Cosme nadie no 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 ese balón no se quiere ir 1-0 y aquí viene el juego de San Cosme el balón largo en busca del Ajax la va a cubrir con el cuerpo albear la logra cubrir de manera efectiva el balón la deja botar y se la queda el guardameta Diego Moreno ahí vemos que le habla el chino y mete el trazo largo la gana Bárcena y le hace la falta el número 3 de azul y oro Brandon Merina y hay balón para el equipo de San Cosme como que se ha visto un poco mejor San Cosme en esta segunda mitad el gol les ha ayudado y fíjate que a pesar del fallo del penal no se han desdibujado todavía sí 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 lo que me lo que me extraña de Regis Azul y Oro es que por ejemplo ellos tenían las más claves del partido en el primer tiempo ahorita están peleando con con la deficiencia de lo mental ahorita se tienen que reponer para buscar el empate ya están llegando nada más falta meterla seguirle metiendo y aquí viene el cobro del tiro libre va a Irán Bárcena desde cerca de la media cancha aquí viene el tiro directo salió por un lado le echó vista el guardameta Diego Moreno se animó Bárcena a pesar de que estaba algo retirado dijo pues a ver que sale como diría el chicote Calderón Ingezu a ver que sale pero ya tenemos una falta para los Regios Azul y Oro en la zona de la media cancha la falta parece ser que fue sobre Omar Correa el dorsal número 12 de el conjunto de Azul y Oro que hoy viste de blanco y azul que curioso y aquí viene el cobro va Jorge Alvear desde la media cancha ahí se habla con Medina se comunican a ver como como hace la jugada balón al área la va a pelear Correa prácticamente en la línea de fondo patadita y hay penalti que caray una patadita ahí sobre Omar Correa ganó el esférico le hacen el contacto y el árbitro Rigoberto Sosa señala la pena máxima incluso el guardameta David Hernández le reclama al asistente número 1 Cristian Erchartea que no fue que no fue penal dice que se dejó caer y aquí viene y va la pena máxima escuchábamos las indicaciones de Tinajero dice que si la paras pues está bien y si la meten pues hay que seguirle dos penales en este partido el primero lo falló el equipo de San Cosme el segundo vamos a ver qué pasa minuto 30 de esta segunda mitad en el 75 de tiempo corrido quién la va a cobrar por parte de de azul y oro parece ser que es el mismo Correa sí parece ser que es el mismo Correa quien la va a cobrar o no o Jorge Alvear que también ya metió un gol y aquí viene el equipo de azul y oro el tiro palo Jorge Alvear revienta el arguero se salve el equipo de San Cosme qué pesadilla con los penales el día de hoy qué desgracia en los cobros de los penales porque prometían le pica mucho el balón Alvear le pega al travesaño y un respiro para el equipo visitante y aquí la jugada que bota el esférico y se la queda en las manos David Hernández y ahí se dan palabras de ánimo entre sus compañeros porque se insiste se insiste pero le ha faltado la contundencia un gol solamente ha habido en ese partido llegó por parte de Alejandro Reyes ya se fallaron dos penales y si se empata y nos vamos a la tanda de penales no quiero saber qué va a pasar imagínate no nos vamos de aquí hasta las 3 de la tarde de tanta falla que vamos a ver esto es un clásico de la fiebre por Skipping TV a huevo bueno a Wilson como dirían por ahí sin miedo sin miedo aquí hay una aquí hay una falta a favor del equipo de azul y oro que pues intentan hacer que este fallo de penal no les no les impacte demasiado y aquí viene el cobro del tiro libre balón frotado intentaban jugarla en el área la gana por arriba la gana de cabeza rojas viene el despeje largo por parte de Miguel Puebla decide no le gustó el esférico y se la regresa el guardameta Diego Moreno el toque de cabeza hacia atrás viene el despeje balón demasiado alto la va a bajar Rivera pero no le falla el fildeo ya la recupera azul y oro la roba el equipo visitante otra vez Rivera que intenta organizar el juego con Gaspar Gaspar abre la pelota para el Ajax cuidado que se puede venir el segundo el Ajax el centro no alcanza a llegar no alcanzó a llegar parece ser que era Blando Neufraga se salvó el equipo local de nueva cuenta la entrada de Rivera el árbitro dice que es limpia cambio de juego intenta salir a la contra el equipo local el número 26 Uriel Jonás la tocaba por arriba Villarreal ya la robó la visita viene el Ajax la pelota para Imanol Imanol se quita dos el pase que intentaba mandar pero no le recorrieron de buena manera y el balón se queda en las manos de Diego Moreno el guardameta de azul y oro el pase largo intentaba bajar la correa viene Yair Medina cuál Medina Yair García perdón y ya la controla otra vez la visita el imperio se quejaban de un fuera de lugar la pelota para Gaspar la pelota que antes gana Alvear pero cuidado que entre el duelo pero al final le hacen falta se encaran un poco cuidado porque se puede calentar esto y otro cambio en este partido por parte del imperio va a entrar con el número 29 Alan Gaitán y va a salir bueno van a ser dos cambios parece que sale Alejandro Reyes el autor del gol y también va a entrar con el número 16 Juan Macías parece que va a salir Gaspar va a salir Alejandro Alejandro Ernesto Gaspar es que abrón estoy nervioso abrón o sea nuestros dos equipos se están partiendo el alma el alma pero les les ha faltado la contundencia salió el fantasma Ernesto Gaspar los cambios son presentados por todo Empanada Sucursal Centro es por Elie Sport Carrara México Tear Diseño y Construcción y Skipping TV sin olvidar a Social Electric ah y a Social Electric gracias también y aquí viene ya el cobro de la falta esperaba el árbitro que se acomodaran todos pero no logra despejar el equipo de azul y oro de buena manera le intentaba ganar Rivera la pelea ahí por el esférico con Brian Chaylian Chaylian que intentaba quitarse a dos deja arriba el pie y marca la falta ahí se alcanza a escuchar algunos gritos ya metidos dicen hay balón a favor del equipo de San Cosme ya prácticamente entrando en los últimos minutos del partido esos minutos malditos para algunos sobre todo un equipo de azul pero bueno aquí viene el centro espero que hayan entendido la referencia cuidado que la tiene Jair García juega para Villarreal se la regresaban a García pero al final se cruza el compañero Uriel Jonás y en el cruce defensivo por parte de Alan Gaitán provoca el saque lateral balón para azul y oro intenta ganar la pelota correa la pelota que la juega la defensiva la grita ahí David Hernández para hacerse con el esférico serían los primeros puntos de San Cosme en este torneo vaya manera de cerrar esta esta primera vuelta de que por el número reducido de equipos va a ser más de dos vueltas en este en este torneo bueno reducido de equipos en este grupo en el grupo 12 que abarca los estados de Tamaulipas Nuevo León y Coahuila que es hasta ahorita liderado por el equipo de Saltillo y aquí ya la tiene San Cosme y se quejaban de una falta y ya sale jugando Jorge Alvear que queda que queda como marca su el fallo del penal salía jugando Bárcena con ese con ese trazo largo la va a jugar ganando de Ufraga Ufraga se intentaba quitar a uno pero tenemos un saque de meta a favor de Azul y Oro y ya la juegan rápido con Brandon Medina Medina deja que circule el balón que ruede pero la roba a Rivera cuidado que puede ser de peligro para San Cosme pero la defensiva se recompone y hasta toma un poco de riesgo el pelotazo largo la va a buscar Bárcena otra vez se la regresa y esto ya parece voleibol entre cambio de cancha el árbitro dice que hay limpia la tiene Palacios juega hacia adelante con el número 16 Juan Macías Marcias se la da disparo se la daba Alan Gaitán se me fue el nombre y se queda en las manos del guardameta Diego Moreno que ya la juega en corto con Villarreal se quejaban de una falta por parte de el número 29 Alan Gaitán y ahí los gritos del técnico de Azul y Oro decía Dale Omar ambos ambos equipos ambos técnicos intentan alentar a sus jugadores porque el partido está en el alambre se han fallado dos penales uno por cada lado y nos deja intriga el pase largo que intenta Imanol Rivara la pelota para Palacios Palacios que va a meterse al área el tiro demasiado alto no logra darle dirección a portería y ahí un saque de meta ok ok ahí la producción nos andaba confundiendo y aquí viene la pelota de Brandon Eufraga el balón por arriba la recupera el equipo local Azul y Oro quien la cubre de espaldas a la portería decide tocar hacia adelante con Chayleán Chayleán entraba Correa pero la defensiva de San Cosme no cede ningún esférico aquí ya la tiene el número 34 Palacios espera la movida el disparo de Palacios se va por arriba a centímetros del travesaño se animó Cristian Palacios de larga distancia quería finiquitar el triunfo pero la pelota no bajó lo suficiente y aquí se anima también Omar Correa pero salió muy desviado saque de meta a favor del equipo de San Cosme mientras tanto alguien aquí a mi lado se está muriendo de orgullo ok de orgullo haremos como que le creemos aquí viene el balón largo la recupera otra vez San Cosme la pelota con Uriel Jonás juega para Correa Correa intenta hacer el ataque pero el cruce defensivo que llegó por parte de Azul de Azul otra vez de San Cosme estamos en el minuto treinta y nueve de esta segunda mitad estamos llegando prácticamente al ochenta y cuatro de partido uno por cero lo gana San Cosme dice Jonathan González nimbre alguien muerto alguien que alguien que le echaba flores el torneo pasado pero bueno aquí hay saque de banda un saludo para Francisco del Ángel cuanto van bueno uno a cero un saludo también para Jesús Rodríguez que dice que gana San Cosme dos a cero pues ya nada más te falta un gol a ver que si se cumple la pelota ahí que la intentaba jugar Cristian Palacios cerca del área tenemos otro saque lateral para la visita se están corriendo los minutos y Azul y Oro va a perder bueno puede que pierda este partido aquí viene el centro al área la va a buscar Imanol pero balón de rutina para el guardameta Diego Moreno y aquí se intentan avivar entre los dos como que ahí empieza a ver un pequeño pique con con el capitán del equipo de San Cosme aquí se quejaban de una mano de Ayrán Bárcena la sanción el árbitro y el técnico Cantú le dice a los jugadores que vayan hacia adelante en busca de una de una jugada en busca de algún resquicio que les pueda dar el empate de hecho el jugador que más atrás está es el que va a cobrar la falta bueno ya dejaron a un defensor atrás por si por si las dudas no vaya a ser la de malas dicen por ahí verdad pero bueno aquí viene el centro balón al área pero a las manos del guardameta David Hernández un saludito un saludito para Jonathan y para Marco no 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 un saludito nomás con Susana a distancia como no aquí ven el saque de banda que va a cobrar con el número 5 Daniel Villarreal balón largo que intentaba ganar de cabeza el equipo de San Cosme despeje largo de Bárcena Bárcena ya no quiere saber nada del balón en su área hasta se las da Moreno no surtate a ver qué haces balón largo la va a bajar bueno la intentaba bajar Correa intenta adornarse el toque de cabeza por parte de Brian Chaylian el balón demasiado alto parece un fly ahí pero la roba otra vez el equipo de azul y oro que circula hacia adelante balón largo para Correa que no alcanza a llegar y se enoja el técnico Cantú y patea una boya y pues quién sabe qué más ha de decir porque se desperdician esos ataques que pueden ser el empate mientras que San Cosme también echándose un respiro porque también ha tenido oportunidad para meter el segundo ya la juegan con el número 19 Calebsa Calebsa juega hacia adelante con Bárcena Bárcena intenta circular hacia adelante balón largo para Palacios pero antes llega el guardameta Moreno no sé de ningún metro decide jugarla hacia la media cancha pero ya la robó San Cosme cuidado que puede ser ahí sigue llevándose el esférico número 16 Macías Macías pero le sacan el esférico y el asistente dice levántese pero ahí saque de banda salió el balón por la línea de por la línea de Cal y hay balón para San Cosme cuidado porque en ese despeje de Moreno lo iban a agarrar mal colocado nada más que no se avivó el equipo de San Cosme porque pudo haber sido el segundo de este de este partido la va a recibir Cristian Palacios y ahora roba la defensiva de Azul y Oro viene con el número 18 fue el Godina pero consigue la falta aunque ya la había recuperado el equipo de San Cosme y aquí se empieza a encarar Cristian Palacios con con Brian Chailián ahí un pequeño pique pero no pasa Mayores ya la tiene Correa pase para el otro lado cambio de juego con Uriel Jonás Jonás que no encara espera el movimiento de su compañero ya la tiene Villarreal que intenta rebotarla pero ya la recupera el equipo de San Cosme que puede venirse a la contra la tiene con el número 34 Palacios Palacios de espaldas a la portería tocó para Imanol Rivera que aguanta y intenta mandaba un pase filtrado pero la defensiva de Azul y Oro está colocada saca hasta los que baloneos tan rápidos le regresan el balón al número 26 Uriel Jonás viene el cobro del saque de banda la recibe de espaldas empieza a pisar la pelota aguanta ahí la carga de Gaitán pero el pase que intentaban filtrar no les sale queda el balón muy largo y pues metiéndole colmillo el guardameta David Hernández que espera que Correa le vaya a presionar para tomar el balón con las manos y manda y manda a sus jugadores afuera dice ya lo último pero bueno bueno decidanse pues la mandó por un lado no le gustó y saque de manos a favor del equipo de Azul y Oro 1 a 0 va perdiendo el equipo local estamos en el minuto 90 de este partido 1 por 0 parece ser que San Cosme se va a llevar los 3 puntos juegan hacia atrás aquí hay falta sobre el capitán Imanol Rivera y aquí a echarle hielitos al partido ahí utilizando unas tácticas inventadas en al sur del continente para pues es parte ¿no? como que para dices para taparles el ritmo entonces pues es vale dicen que lo que no está prohibido está permitido así viene el pase largo de Bárcena demasiado largo que se la va a quedar el guardameta Moreno quien trae prisa y ya la suelta balón largo despeje que intentaba ganar Correa empiezan los silbidos viene Correa cuidado que aquí hay falta lo agarra Rojas y señala la falta cerca del área y aquí y aquí también Correa intentando pues ganarse una tarjeta cuidado que la cobran en rápido viene Jonás balón en el área para Villarreal pero antes se cruza Alan Gaitán y la manda a saque de banda se quería avivar el equipo de los regios azul y oro pero al final Gaitán Gaitán se cruza de manera oportuna balón a área el despeje que le cae a Rojas se le atoraba el esférico al número dieciocho fue el Godina y el disparo que se va por un lado a saque de meta ya prácticamente en el agregado y el árbitro se lleva el silbato a la boca parece ser que se acabó el partido primera victoria del torneo para el Real San Cosme lo gana por la mínima diferencia uno por cero con gol de Alejandro Reyes a los cuarenta y siete minutos del partido el imperio ganó este partido mientras que pues los azul y oro con la desilusión de la derrota pero la revancha va a llegar pues en la en el siguiente partido porque checando el calendario de este grupo doce de la liga TDP se van a enfrentar ambos equipos en la jornada número ocho pero hasta el próximo año en el día a ver estamos checando el calendario ya el seis de febrero a las seis y media de la tarde ahora San Cosme va a ser el que ejerza el papel de local se estará enfrentando al equipo de azul y oro y con esta victoria San Cosme llega a tres puntos va a subir al lugar número siete de este grupo mientras que pues el equipo de azul y oro va a bajar a la última posición con solamente dos unidades algunos comentarios finales Jesús pues no fue un partidazo yo sinceramente son mis dos clubes los quiero los quiero son las madres pero pues el partidazo fue de tal calidad futbolística que la neta no se había a quien a quien dilo o sea ahí dices sabes que pues nada más a disfrutar y todo el rollo aquí vemos al equipo del imperio Real San Cosme las Eagle Blacks las águilas negras agradeciendo al señor a todo lo bueno de la vida por este partido ya todos nos vemos retirando damas y caballeros y aquí a ellos agradeciendo por esta victoria con sabor a triunfo claro muchos se van a a como aquí a volar o a decir cosas así pero imagínense nada más hay que estar en nuestras posiciones ya nuestros dos clubes ganaron bueno uno sacó un empate y ganó en penales y otro pues ya ganó un clásico imagínate nada más y pues pues a seguir a seguir los triunfos damas y caballeros oye ya todo esto no todo esto que va a pasar con el balón digo es que nadie le puso uno cero a favor San Cosme ¿a poco nadie le puso? a ver hay que buscarle hay que arrastrarle no es que pusieron uno cero pero a favor regios azul y oro a ver hay que hay que voltar la cámara aquí estamos los camaradas hasta para allá si mira aquí aquí checando este los los comentarios de la publicación es que los uno cero que quedaron fueron en favor de los regios azul y oro entonces como dirían por ahí y ahora qué pues hay que hay que buscarle porque si no vamos a seguirle rascando vamos a decirle rascando pues como diría ese meme hay dinero 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 a ver yo creo que Lissi Maldonado estará muy molesta con Jorge Alvear porque puso que quedaban uno a uno y Alvear falló el penal bueno pues damas y caballeros pues yo creo que hay que vamos a ver vamos a seguir estamos checando los comentarios de la publicación chale si tan solo hubieran cambiado el equipo los que pusieron uno a cero estarían felices con el balón pero estamos hasta si hubiéramos dado les hubiéramos reposito a cada uno claro como debe de ser no lastimosamente no tenemos alguien que le haya atinado al marcador así es pues ya saben a quién echarle la culpa bueno ustedes vieron claro que sí bueno vamos a caber nos vamos despidiendo gana el imperio RCC el clásico de la fiebre por Skipping TV agradecemos a nuestros patrocinadores a toda empanada sucursal centro social eléctrico unil sin límites poder sin límites es por el esports carrera méxico Skipping TV y Tifi Art diseño y arquitectura se nos van los nombres imagínate pero aquí estamos también muchas gracias damas y caballeros por seguir la fiebre por Skipping TV alcanzamos inclusive creo que los 100 los 100 personas que estuvieron viendo el clásico los 80 bueno lo importante es que hubo pasión nos divertimos y estuvo a rajatabla estuvo impresionante el partido muchas gracias y pues alguien le quisiera que le quisieras mandar saludos Abraham un saludo a todos los que nos vieron y también a todos los que estuvieron participando y pues a ver cómo se resuelve esto y pues nada nos despedimos les saluda un servidor Abraham Durán y el Skipping Rivera Jesús Alejandro bueno listo gana el equipo de el imperio RCC 1 a 0 se lleva el clásico de la fiebre por Skipping TV muchas gracias y con eso termina la primera vuelta del sector 12 la primera vuelta del sector 12 de la liga TDP así que muchas gracias nos despedimos y siguen con nosotros hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!